bienvenidos manitas reciclando cartón y partes de una caja de frutas os traigo esta idea un marco para nuestras fotos o algún texto que nos guste o nos inspire fácil rápido y reciclando si os interesa ver cómo lo hago acompañarme que empezamos para hacer este marco vamos a necesitar dos piezas en cartón que miden 20 x 23 centímetros a una de ellas le haremos unas marcas todo alrededor de 5 centímetros y cortaremos el cuadrado que nos sale en el centro a la otra pieza le haremos el mismo marco pero de 45 centímetros y recortaremos también el cuadrado central yo ya tengo aquí las dos piezas y la pieza que le hemos dejado el marco de 5 centímetros todo alrededor ese será esta pieza será nuestro frontal y la pieza que le hemos dejado todo alrededor 45 centímetros esta pieza será la trasera uniéndolas nos tiene que quedar así esta será la parte de atrás del marco del porta fotos de la parte delantera el cuadrado que le he quitado lo desecho no me sirve y de la pieza trasera es este que le he quitado este lo vamos a reservar lo utilizaremos más tarde bien pues lo primero que vamos a hacer va a ser pegar estas dos piezas entre el marco por el borde le he puesto cinta de papel o cinta de carrocero veis como queda y ya lo tenemos listo para empezar a forrar yo lo voy a forrar con estos listones bueno esto es chapa no es muy finito super finito mirar cómo se dobla se corta con tijera muy fácil y esto lo he sacado de la base de una caja de frutas yo tengo cajas de frutas que están estropeadas entonces voy desmontando las y voy utilizando las piezas en diferentes manualidades bueno pues esta es para para este marco así es que estas caminitas que son finísimas nos sirven para forrar cajas forrar marcos bueno para un montón de cosas bueno pues yo ya tengo estas desmontadas y lo que le he hecho ha sido con una lija de grano medio fino le he dado una pasada porque sobre todo donde tenían las grapas se han levantado muchas astilitas le damos una pasada de lija limpiamos el polvo y ya podemos empezar a cortar como lo voy a hacer bueno pues yo cojo la pieza que necesito coloco el marco encima lo pongo aquí al ras y yo quiero hacer tiras así de madera imitando que sea un marco de madera entonces yo aquí le hago una marca arriba una marca abajo y el centro y por ahí corto al cortar esta pieza aquí se me ha roto pero no pasa nada yo lo voy a poner igual y parecerá que es una grieta de la madera bueno pues ya tenemos esta pieza que irá aquí ahora tenemos que cortar esta de aquí y simplemente es cortar una dos tiras de 5 centímetros de ancho pero no se ve 5 centímetros de ancho que es nuestro marco y luego ya cortaremos esta ahora voy a darle color al cartón y lo voy a pintar por la parte de detrás esta tapita que es la que vamos a utilizar ahí y los bordes por la parte de delante no hace falta antes de seguir montando el marco ya se ha secado voy a ponerle el colgador porque voy a utilizar un trocito de cuerda y lo voy a grabar aquí al cartón entonces lo lo pongo antes por si por aquí salen las grapas que seguramente van a salir luego con la madera lo taparemos pues sacamos el centro son 20 centímetros el centro son 10 ponemos la cuerda y lo grabamos y ya está puesto el colgador ahora ya vamos a poner las tablillas que hemos cortado la parte que vayamos a poner por el filo del marco que vamos a pasar en la lija para que quede más suave y vamos a ir poniéndolas pegándolas con cola blanca y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a dejar así Vosotros si queréis podéis pintar la madera Y luego lijarla un poco Podéis ceñirla Lo que queráis A mi me gusta el efecto que le da natural Y así lo voy a dejar Si vais a poner una foto Aquí simplemente recortando Un cuadradito de la medida del hueco En acetato Pegándolo en las esquinas Simplemente con un puntito de adhesivo Ya tenéis el acetato Ponéis la foto Y ya se coloca esto Yo lo voy a utilizar para poner un cartel Así es que no le voy a poner acetato Simplemente voy a poner esto Y colocarlo Con una grapadora Le voy a poner una grapa aquí Y otra grapa aquí arriba El día que lo quiera quitar Con un quitagrapa Se quita fácil Y no se estropea Y así de fácil Podemos hacernos Un marco Si os gusta la idea Regalarme dedito arriba Y si aún no te has suscrito Hablo en el botón de suscribirte Y activa la campanita Para que Youtube te avise Cada vez que yo subo un vídeo Nos vemos el próximo viernes Gracias por llegar hasta aquí Y muchísimos besitos